Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra mi gente? Les habla su amigo Alex Rivera, vocalista del Calor Musical de México, Banda Sol, de acá a la Primavera, Jalisco. Y pues para mandarle saludos a toda la gente de la Ciudad de México, en especial a mi buen compa Tomás Galindo. Y sigan su página muy chingona, está por ahí en las cuentas de Facebook como Bandeando.com, ahí pueden encontrarlo. Tienen mucha temática en cuestiones gruperas. Muchísimas gracias por ese gran apoyo, mi buen Tomás, su amigo Alex Rivera, vocalista del Calor Musical de México, Banda Sol. Y pues un pequeño tema de los éxitos de la banda, espero que les guste. Esto dice más o menos así, se hace llamar Tu Olor en mi Cama. Un pedacito, cuídense de mucho. Ahora que no estás aquí yo me siento muy triste. Cuando yo me fui prometiste no herirme. Han pasado los días, los meses, los años, desde la última vez que estuviste a mi lado. Yo extrañando tu cuerpo, caricias y besos. Yo quería hacerte el amor y darte todo lo que tengo. Ahora que ya tienes a otro y yo no lo entiendo. ¿Cómo pudiste engañarme si yo te quería? Te amaba, te adoraba, te mimaba y tú te reías. Mi corazón destrozado y yo extrañando. Tu olor en mi cama. Cuídense mucho, bendiciones, hasta la Ciudad de México nos vamos. Alex Rivera, vocalista del Calor Musical de México, Banda Sol. Hasta luego.